Hola, quise interpretar esta canción con todo respeto de un artista al cual admiro mucho, Harine el Indio donde tiene un mensaje muy maravilloso, donde habla sobre que la soledad a pesar de que estamos solos, el amor siempre triunfa tenemos un corazón valiente, guerrero muchas gracias por todo su apoyo, los quiero mucho y que Dios los bendiga Un abrazo super grande Ay, soledad, me dueles tanto Ay, soledad, aliento triste Ay, soledad, muero tan lento Ay, soledad, desgarras mi alma Ay, soledad, quiero decirte que jamás podrás vencerme Porque creo en el amor Porque tengo una ilusión Y porque tengo un corazón Y porque tengo un corazón Y porque tengo un corazón Valiente Que ha llorado Pero cree que en el amor Que ha sufrido Pero quiere ser feliz Los quiero mucho Muchas gracias por todo su apoyo Por seguirme en las redes sociales Los quiero mucho Siempre los llevo en mi corazón Que Dios siempre los bendiga Y les dé mucha prosperidad Mucha salud Para todos ustedes Para todos ustedes Los quiero mucho Un abrazo super grande Y desde Paz con Año Colombia Ay, soledad, me dueles tanto Ay, soledad, aliento triste Ay, soledad, muero tan lento Ay, soledad, desgarras mi alma Ay, soledad, quiero decirte que jamás podrás vencerme Porque creo en el amor Porque tengo una ilusión Y porque tengo un corazón Que quiere más Y porque tengo un corazón Valiente Que ha llorado Pero cree que en el amor Que ha sufrido Pero quiere ser feliz Que ha sufrido Pero quiere ser feliz